Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, bienvenidos una vez más a este espacio de análisis internacional, esta vez desde casa, cumpliendo con las medidas orientadas por las instituciones debido a la situación que hay en la capital con la COVID-19. Quiero hablar hoy sobre un proyecto que desde hace algún tiempo viene, vamos a decir, creando bastante roce, una vez más, entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y sus países aliados en Europa. Me refiero a un proyecto gasífero que se llama Nord Stream 2, seguramente usted habrá escuchado sobre él, un proyecto que persigue conectar a Rusia con Europa a través del Mar Báltico, es decir, desde las costas rusas hasta las costas de Alemania, sería por ahí la entrada a Europa. Un proyecto que pretende todos los años llevar de Rusia a Europa más de 50 mil millones de metros cúbicos de gas. Esto tendrá un impacto muy positivo en el costo de este combustible para Europa y va a beneficiar alrededor de 26 millones de hogares. Fíjense bien, no 26 millones de personas, sino 26 millones de hogares aproximadamente en Europa. Es sin duda un proyecto muy beneficioso para ambas partes, multimillonario y por supuesto que va a dar muchos miles de millones de dólares también, pero que ha sufrido la oposición de Estados Unidos, incluso las sanciones de Estados Unidos. Recientemente Estados Unidos ha impuesto sanciones o ha amenazado con sancionar a empresas que estén implicadas en este proyecto. De hecho, una empresa suiza que estaba implicada en el proyecto, que era la encargada, si mal no recuerdo, de colocar las tuberías, tuvo que abandonar el proyecto, aunque bueno, en estos momentos el tendido de las tuberías, bueno, ya está a más de un 90%. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con esto? ¿Cuál es el problema de Estados Unidos con un proyecto que no lo afecta? Un proyecto que está a miles de kilómetros y que aparentemente no significa o no representa ningún peligro geoestratégico de seguridad nacional para Estados Unidos, que es el argumento favorito de este país para inmiscuirse en los asuntos que no le competen. Y bueno, las propias autoridades europeas, recientemente el ministro de Exteriores de Alemania, más o menos, en otras palabras, en un lenguaje mucho más diplomático, pero le decía eso a su homólogo Mike Pompeo, al gobierno de Estados Unidos, no se meta en lo que a usted no le importa, que Alemania es un país soberano y Europa tiene el derecho de decidir de dónde va a recibir su combustible, y mucho más si es un proyecto con tantos beneficios como el que estábamos hablando. Bueno, pues la oposición de Estados Unidos se debe a dos asuntos fundamentales, a dos cuestiones fundamentales. Hay una parte que es económica, el asunto es que Estados Unidos tenía en planes venderle su gas licuado a Europa. Por supuesto, si nosotros vemos la diferencia, la distancia que hay entre Estados Unidos respecto a Europa y Rusia respecto a Europa, que bueno, Rusia también es parte de Europa, obviamente el gas licuado norteamericano sería mucho más costoso. Y la idea de conseguir un proyecto que abarate ya los elevados costos del gas en Europa se echaría abajo. Entonces, por ahí hay una razón económica. Y esto no lo digo yo, esto no lo dice Cuba Debate, esto lo dicen las propias autoridades de Estados Unidos, que han, en muchas ocasiones, han hablado al respecto y han dicho que hay una intención marcada del gobierno de Estados Unidos de que Europa le compre su gas, es decir, un mercado que ellos necesitan para vender este gas. Y la segunda razón, que es muy importante también, y es que es lógico saber que las relaciones comerciales van endulzando y limpiando el camino a unas mejores relaciones políticas. Si dos países tienen muy buenas, o dos regiones, muy buenas relaciones comerciales, las relaciones políticas, bueno, van a estar reflejadas por estas buenas relaciones comerciales. Y este es un proyecto que, sin dudas, acercaría mucho desde el punto de vista político y de intereses a Moscú con Bruselas, dígase, la Unión Europea. Y esto para Estados Unidos es un problema porque siempre ha utilizado a sus aliados, y entre comillos, europeos, para atacar a Rusia. Ya sabemos todos los planes que hay desde el punto de vista militar, la OTAN, etc., etc., las propias sanciones. Y siempre Estados Unidos ha logrado que Europa, de alguna manera, lo secunde en sus políticas antirrusas. Hay que recordar, por ejemplo, el tema de las sanciones hace algunos años. Ahora lo que pasa es que es un proyecto demasiado importante, con un volumen de beneficios importante, y de alguna manera Europa no solamente está defendiendo sus intereses, sino también, creo yo, mi criterio personal, que esto está marcado por la postura que ha tenido el gobierno de Donald Trump hacia Europa desde hace, bueno, desde el inicio de esta administración. También está el asunto de Ucrania. Antes, o bueno, todavía, buena parte del gas ruso que iba hacia Europa, hay que recordar, entre paréntesis, que alrededor del 30 al 40% del gas que usa Europa proviene de Rusia, y casi todo ese gas venía por territorio ucraniano. Eso significaba beneficios para Ucrania. Sin embargo, esas malas relaciones con Moscú y determinadas políticas han hecho que no sea un país confiable para este traslado de combustible. Bueno, nada, ese es el asunto. Ese es el asunto que está marcando hoy un proyecto que es también política, que es también economía, que es también geoestrategia, y que es un punto más que se ha ido ganando Moscú en sus relaciones bilaterales, en sus intereses geoestratégicos, sobre todo con Europa, que seguirá siendo una prioridad para la política exterior de Rusia, y un punto menos que, mi criterio personal, por torpeza y por prepotencia, se ha restado el gobierno de los Estados Unidos. Gracias.